de gogo aquí vengo todo viejito allá van aquellos otros compas ay bella aquí voy yo mi papá es la chona me muero no 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 todavía qué traza qué traza loco y pero yo voy a youtube a youtube yo te vi a youtube pero cuando no sé como eres el más chingón aquí no yo soy el más chingón no 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 no